Módulo académico de aprendizaje, ética profesional, unidad didáctica 1, fundamentos de la ética. Todas las acciones humanas están acompañadas por decisiones de libertad que pueden sufrir aprobación, ajustes o críticas, debido a que afectan a toda una sociedad. Desde tiempos antiguos se hacen este tipo de reflexiones. A través del estudio de esta unidad usted desarrollará competencias en el manejo de conceptos indispensables para interpretar los fundamentos de la ética. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación se denomina confrontando mi saber y en ella se espera que usted logre autoevaluar los conocimientos previos que tiene alrededor del curso. La segunda de carácter específico se denomina interpretando los conceptos básicos de la ética profesional y con ella se espera que usted desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Y finalmente, la tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido, el cual se evidenciará a través de un cuestionario y la valoración del portafolio. La propuesta de formación se fundamenta didácticamente en el estudio de caso, el cual permite simular los escenarios laborales en los cuales usted pudiera estar inmerso. Por eso se recomienda participar activamente con el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, sugeridas en esta unidad, para lo cual se sugiere dar lectura a los distintos recursos educativos digitales que se han dispuesto.